estamos pidiendo 130 pesos el kilo 30 y 60 días para el pago es 30 y 60 días no pesan nada señores no pesan absolutamente nada muy livianito muy pocos kilos y arrancamos con ello cuánto le ponen son 14 terneritos 14 terneritos que no pesan absolutamente nada muy barato muy poca plata les sirven bueno a todos los que están conectados muchachos a ver bocio merlino mucha gente caballero mirá que tener a peretti mira que tener o escucho oferta te lo voy a consultar que a ver quién revisó este lote 25 tengo quieren 130 marcelo y no pesan nada no pesan absolutamente nada 125 y lo arranco 130 y lo arranco 130 y lo arranco bodrero si te gusta muy buen ternero morezco mira que tener o miren que tener o fin de año muchachos que están esperando vamos 130 130 30 y 60 días encima el plazo es más que interesante 100 30 y 60 días tienen 25 kilómetros de camión y se pesan con un 3 por ciento de baste aquí en la feria es un chale muchacho con 30 y 60 días para el pago un ternerazo muy buen macho muy buen holando 130 y lo arranco marcelo yo creo que está muy bien ubicado no lo van a vender menos a plata es lo que está haciendo corrientemente el tener en la zona así que lo vamos a dejar nomás decirlo alguno bruno te gustan morezco te sirven mina hay mucha gente conectada muchachos que están esperando no llegó peretti no llegó bueno vamos a saltar el lote que sigue está bueno haga la oferta siento tengo 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 los 130 y arranco y marcelo a correr los 130 tengo 130 130 va 130 tengo 130 30 130 30 tengo los torneros 30 y 60 días 150 kilos muy livianito 130 pesos tengo 30 30 130 130 30 130 tengo por los torneros pérez y si te gusta son muy livianito 130 tengo 30 30 30 30 30 la una voy esperando muchachos 130 30 130 30 te espero marcelo 130 30 30 30 tengo 130 30 30 las dos te espero marcelo a cualquiera a todos los que están conectados bocio lo mismo si te sirven 130 pesos tengo 30 30 130 no hay más nadie seguro que no ninguna oferta 130 y vendimos se fueron para al señor allá acá en la sala muchísimas gracias se pesa en la feria de moiseville con 5 kilómetros de camión bajo camión con un 4 por ciento de desbaste se carga y se pesa en enero espero muchachos cuánto vale estamos vendiendo el lote número 3 de su catálogo el número 3 del orden que tienen ustedes que están viendo ustedes señores estamos con los 130 bueno quiere escuchar una oferta a ver levanta un poquito levanta a ver cuánto le ponen ahí estamos 130 tengo 130 vamos arrancando 130 tengo 130 por marcelo peretti va 130 tengo 130 130 130 tengo por el lote 130 30 va 100 130 30 130 va 130 tengo por el lote 130 gracias cabaleros 131 tengo por cabalero 31 30 y correlo peretti el regalo es castradito y todo el regalo de la tarde 131 tengo 31 por cabalero 131 31 31 vamos marcelo que muy buen ternero 131 31 31 se pesa y se carga en enero 131 32 ahora tengo 32 32 por peretti 32 32 32 va gran ternero gran ternero gran ternero muy buena mercadería muy buena calidad un tipo frisón muy buen ternero 132 y 2 y 2 y 2 va por peretti 132 132 132 132 tengo por los chiquitos 132 32 va te espero cabalero 132 enri te espero 132 tengo 32 32 32 32 32 se van 32 a la una 132 gracias cabalero 33 tengo ahora 33 por cabalero va 33 33 vamos marcelo 133 gracias marcelo 34 tengo ahora 34 4 4 4 4 4 te espero enri 134 tengo por por peretti 134 134 4 4 4 va por peretti 34 muchachos 30 días se pesan y se cargan en enero gran ternero 134 tengo por peretti 34 4 te espero enri 134 a la una 134 4 4 te voy esperando cabalero 134 4 4 130 gracias bertoni apareció otro gracias 135 tengo por bertoni 35 5 por bertoni va 35 por bertoni 135 5 35 35 36 por peretti ahora 36 36 se están dando cuenta la calidad del ternero que vendemos 136 por peretti vamos martoni muy buen ternero un frisón 136 36 36 36 36 va 136 6 6 6 va 136 te espero bertoni gran ternero no van a comprar más barato que esto no seguro que no gracias bertoni 37 ahora 37 7 7 7 va 37 tengo 37 30 días gran ternero 37 7 va ya acti no te gusta y 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 no te gusta eso mira que ternero 137 tengo 38 horas por peretti 38 por peretti van 138 8 38 8 están comprando la estructura no pesa nada el ternero 138 8 8 8 8 8 8 8 8 138 8 8 8 se va 138 38 8 8 8 va por peretti bertoni no te espero 138 138 8 8 8 138 138 138 a la una gracias bertoni 39 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 139 a la una 139 40 tengo por peretti 40 ahora 40 140 40 40 40 40 40 40 muy buen ternero 140 140 140 te espero bertoni muy muy buen ternero empezar muchacho empezar 130 40 40 40 40 40 la una 140 40 de aquí en más es lo que vale el ternero muchacho 140 40 40 40 las dos te voy esperando bertoni estás a tiempo todavía 140 40 40 40 no espero más 140 40 40 40 40 40 y se fueron para peretti 140 7 el lote 7 son 18 terneros 190 kilos 18 terneros 190 kilos 30 y 60 días también 30 y 60 días de una calidad excepcional en holandos un lote es un lujo la calidad de estos holandos por la calidad conocemos 130 y arranco tengo que hacer 130 para cualquiera de los muchachos que están conectados es el precio es el precio mira rubén porque precisaba ternero vamos arranco los terneros rapidito 130 a todos los que están conectados los sostengo un ratito son muy buenos 130 tengo 30 30 por peretti 30 30 30 30 30 va 130 30 30 30 130 30 130 30 tengo sigo te leiva tengo 31 31 por leiva caballero seguido entre una anterior 131 31 31 mejores mejores 131 31 mejora me caballero 32 ahora 32 32 32 32 32 32 32 32 tengo por los chiquitos 32 32 sigue barato sigue barato 132 32 32 siguen baratos 30 y 60 días quien te da ese plazo 33 tengo por leiva 33 33 33 33 33 bocio mejoramiento una gracia bocio 34 ahora 34 por bocio a 34 4 34 4 se le van a terminar 35 tengo porque en rica valero 35 5 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 le iba 36 le iba tengo 36 mejores bocio mejores redolfi 36 37 por bocio tengo 37 7 37 mariano subí 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 39 tengo 38 por leiva 38 38 38 38 38 38 30 40 por peretti 40 40 40 40 40 40 40 40 40 va 140 regalado los terneros 141 tengo por leiva 41 41 41 41 41 41 bocio 42 43 43 tengo por bocio 43 43 43 43 43 43 43 vamos los que están conectados muchachos ponen un poquito más pongan un poco más vamos ponen levanta el precio ahora sí 144 mariano 144 redolfi va 144 4 144 44 44 45 va por peretti 45 45 5 podés ponerle 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 de 2 3 puntos también no pasa nada no me enojo si suben más 45 5 a la una a por peretti 45 5 siguen muchachos están para todo eh 145 todavía estamos en rueda 145 5 46 tengo ahora por redolfi 46 46 por mariano 146 46 46 46 46 a la una 146 voy esperando espero a todos los que están conectados 146 46 46 46 a las dos sigo esperando 146 46 46 si nadie mejora se van a vender 47 por peretti tengo 47 7 va 47 por peretti javier ponerle un poco más 47 47 30 y 60 días ojo al plazo y ojo a la calidad y lo uniforme de ese lote es excepcional 40 y la décima conocemos el origen el origen 147 47 47 47 47 césar te espero bocio vamos 48 ponen un tiro más dale 48 48 148 149 gracias mariano 48 tengo por mariano va 48 48 48 la una 148 pero muchachos siguen estando en la venta todavía 48 8 8 8 48 la dos y sigo esperando muchachos 148 148 ninguno lo que está conectado 148 y lo vendimos mariano redolfi 148